Elizabeth Kubler-Ross fue una psiquiatra y pionera en el campo de los cuidados paliativos. Su principal contribución y área de estudio se centra en la comprensión del proceso de afrontamiento frente a la muerte y las enfermedades terminales. Kubler-Ross es conocida por su teoría de las cinco etapas del duelo, que describió en su influyente libro On Death and Daying, sobre la muerte y los moribundos. Las cinco etapas del duelo, según Kubler-Ross, hijo. Negación. La primera reacción es la negación. En esta etapa las personas a menudo tienen dificultades para aceptar la realidad de la enfermedad terminal o la muerte. Ira. Cuando la negación ya no es sostenible, las personas pueden experimentar enojo. Pueden sentirse frustrados, impotentes o resentidos por la situación. Negociación. En esta etapa, las personas intentan negociar o hacer compromisos para evitar la realidad. Pueden hacer promesas o pactos en un intento de cambiar el resultado. Depresión. A medida que la realidad de la situación se vuelve más clara, la tristeza y la depresión pueden establecerse. Las personas pueden sentir una gran tristeza por las pérdidas asociadas con la enfermedad o la muerte. Aceptación. En la etapa final, las personas llegan a aceptar la realidad de la situación. Esto no significa necesariamente felicidad, pero implica encontrar una forma de seguir adelante y enfrentar la inevitable pérdida. Es importante señalar que estas etapas no son necesariamente lineales ni universales. No todas las personas pasan por todas las etapas, y el proceso de afrontamiento puede variar ampliamente de una persona a otra. A pesar de esto, la teoría de Kubler-Ross ha sido valiosa para muchos profesionales de la salud y ha contribuido significativamente a la comprensión del proceso emocional que rodea la muerte y la pérdida.